Los Mochis, Sinaloa, la tarde de ayer, un vecino de la López Mateos fue levantado por sujetos desconocidos cuando se encontraba en un taller mecánico en la colonia Tepeca. El afectado fue identificado como Adrián V., de 43 años de edad. Según los datos obtenidos, hasta el taller arribaron varios sujetos a bordo de un vehículo y tras una discusión lo subieron a la unidad y huyeron con rumbo desconocido. Trascendió que fue liberado horas más tarde en terrenos agrícolas ubicados en las inmediaciones del ejido con puertas, tras haber sido golpeado. En otra información, asesinan a Balazos a vecino de Limón de los Ramos en Culiacán Foto, el debate Culiacán, Sinaloa, la tarde de hoy miércoles 21 de febrero, fue asesinado a Balazos Ramiro Iván, N., de 33 años, en la sindicatura Limón de los Ramos. El hecho ocurrió alrededor de las cuatro horas cuando, el hoyo oxiso, se encontraba acostado en una hamaca dentro de su vivienda, ubicada sobre la calle y da algo, cuando varios sujetos fuertemente armados atentaron. En contra de él, quedando tendido sobre la tierra boca arriba, policías municipales acordonaron la zona en espera del arribo del personal periciales, mismos que ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes. De igual manera se informó que, al parecer, la víctima se dedicaba al comercio y era dueño de una purificadora de agua. Según las autoridades, los casquillos encontrados en el lugar son calibre, 45. Al menos cinco casquillos regados fueron encontrados. En esta nota, levantones policíacas inhaló a violencia.